¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? No hay día que no tengamos algún susto. ¿Daniel Sancho iba a casarse? ¿O Daniel Sancho iba a casarse? Y no precisamente con Edwin Arrieta, sino con su novia desde hacía cinco años. Esta es una de las últimas informaciones que ha trascendido del caso Daniel Sancho. Y para hablar de esta información tenemos que poner un nombre sobre la mesa. El del señor Suchip Chalacarn, que es capitán de la policía de Copagán, de la parte del sur. De Tailandia. Unas declaraciones de este capitán de la policía para este medio de comunicación que vais a ver. Esta no es la noticia en concreto, es el medio de comunicación. Para NBC News, unas declaraciones de este señor para este medio de comunicación. Han disparado... Todos los rumores. Han disparado el ruido. Nos funciona perfectamente el vídeo que hemos hecho anteriormente. Os recomiendo si no lo habéis visto. De una forma enérgica. Nos vamos a mover ahora... Dejadme que nos veamos mejor. Aquí estamos. Nos vamos a mover... Suscribiros si no estáis suscritos. Eso ante todo. Es importante para ir aumentando nuestra familia. Nos vamos a mover... Antes os hablaba de las certezas y el ruido. Esto, a pesar de que efectivamente es una declaración que viene de una fuente policial, en este caso para este medio, NBC News, que ya está recogiendo otros medios de comunicación. Como Albert. Recomendación. Con pinzas. Manteniendo esta distancia de seguridad de la que alguna vez hemos hablado. ¿De acuerdo? Dicho esto, dicho esto, por temas de traducción, tenemos una nueva pieza del puzzle. Veremos, con el paso del tiempo, cómo encaja esto. ¿Qué hemos sabido hoy? Pues que el capitán de la policía, Sunchib Chabacar, explicaba que el hijo de Rodolfo Sancho, que veréis que también ha sido hoy noticia por otro tema, lo que había comentado en uno de los interrogatorios, en una de las declaraciones, era lo siguiente, y esto por ahora no se había puesto sobre la mesa. ¿De acuerdo? Les contó, o le contó personalmente a este señor, que iba a casarse, no os lo voy a decir bien, que iba a casarse con otra persona en Indonesia, esa otra persona era supuestamente su novia, de nombre, presuntamente Laura, porque primero se hablaba de una tal Paula, Laura, pero vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Porque para mí ahora mismo esta persona es anónima, y yo creo que también tenemos que proteger ciertas cosas. Él dijo, dice Sunchib Chabacar, en declaraciones para NBC News, él dijo, él dijo, Daniel Sancho, que si la conversación no salía bien, pensó que tenía, pensó que iba a tener que matarle, porque tenía una pareja que le esperaba para casarse. Muchísimas gracias en este caso a Nuria, Nuria Rubi, por hacerte suscriptora. Él dijo, ya empezamos, él dijo, que si la conversación no salía bien, claro, aquí ya son dos ítems los que introducimos. Uno, el hecho en sí, que los planes de Daniel Sancho, presumiblemente de futuro pasaban por casarse con su novia en Indonesia. Pero aquí también introducimos que si la conversación no salía bien, que en este detalle hay pocos que creo que se han parado, que si la conversación no salía bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo su chip Chalacán? Nos está diciendo que Daniel Sancho tenía pensado matar a Edwin Arrieta solo si la conversación no salía bien. Nos están diciendo ahora que Daniel Sancho había quedado con Edwin Arrieta para disfrutar de una estada, lo que fuera en en Tailandia y que aprovecharía ese momento para confesarle que se iba a casar después de las supuestas amenazas de muerte que habría recibido por parte de Edwin, ¿no? Que ese es un relato que tiene Daniel Sancho y que si no se lo tomaba bien solo le, solo tenía como como salida matarle. Como veis, es todo un poco difuso. Como veis, es todo un poco, parece, ¿no? La cadena de hechos parecía un poco un poco difusa. Por eso digo distancia de seguridad, distancia de seguridad porque primero hay unas declaraciones de Daniel Sancho, hoy se ha producido una una interrogatoria más, el cuarto, vamos a hablar de ello, bueno, de lo poco que sabemos porque no han trascendido detalles, ¿no? Pero sí que tenemos también sobre la mesa esta noticia, el cuarto interrogatorio se ha producido este miércoles, no estamos presentes en ese interrogatorio, en ese interrogatorio donde entiendo que hay un traductor, donde entiendo que está, pues, el abogado defensor, en fin, y ahora ha trascendido esto. Entonces, yo tengo un poquito la imagen a veces en este caso, ¿no? Del teléfono escacharrado, ¿sabéis? Es aquello de me han contado que dicen que dijo que, me han contado que dicen que dijo que, me han contado que dicen que dijo que, y al final dices, bueno, ¿y de esto qué hay? ¿no? ¿Qué hay de lo nuestro? Y yo he optado, yo he optado por ahora ponerlo en interrogantes, no darlo por hecho, a pesar de que, insisto, es una información de un, de una autoridad policial, en este caso capitán de policía. ¿Iba a casarse Daniel Sancho y es esta realmente la causa de la discusión que lo precipitó todo? ¿O realmente Daniel Sancho, como parece que nos han estado vendiendo hasta ahora, ya iba a Tailandia con la idea de terminar con la vida de Edwin Arrieta y más si supuestamente se habían producido estas amenazas de muerte? Como os podéis imaginar, aún así, esta revelación a NBC News, fuente, NBC News, ha alterado el ecosistema del caso Daniel Sancho en las últimas horas y son muchos ya los medios que están dando por hecho que sí que había Bodorrio en Indonesia y que estaba ya todo programado, incluso he llegado a ver imágenes de chicas, bueno, en fin, yo me planto aquí, de acuerdo, como siempre, al menos en esta casa que es la vuestra, en esta madriguera que es la vuestra, prudencia, prudencia, yo me planto aquí, os transmito la última hora para que estéis informados, para que lo sepáis, pero desde esa barrera de seguridad. Más informaciones importantes que hemos tenido en las últimas horas, hoy se ha producido el cuarto interrogatorio en la cárcel de Cosa Nui, donde se encuentra ahora mismo Daniel Sancho y donde, por cierto, mañana termina ese protocolo de aislamiento anti-Covid. Mañana se van a abrir nuevos interrogantes, llegaremos a ello. Así lo ha, el hecho de que exista este, de que se haya producido este interrogatorio que tengo yo aquí anotado según algún medio local y también me han podido decir, ha durado aproximadamente dos horas y media, así lo ha verificado el abogado de Sancho en Tailandia, el señor Khan. Sí. Tengo tantos nombres ahora mismo, señores, que disculpen que en algún momento yo ya me haga un lío, ¿de acuerdo? bien, se habría producido este interrogatorio, esto quiere decir que todavía, como ya os he comentado por la mañana, la investigación no estaría todavía, todavía cerrada, están intentando recabar las últimas declaraciones, las últimas pruebas, esto es cuestión de horas, también os lo he comentado, y que todo quede en manos de la Fiscalía y veremos finalmente cuáles son esos cargos que oficialmente ya podemos decir que se le imputan a Daniel Sancho. ¿Qué más hemos sabido? Claro, ha hablado el director de la cárcel, esto, efectivamente, ya lo decía el periodista Raúl Garrido en nuestra entrevista, esto es como un true crime diario, como la retrans, ¿sabéis cómo lo que hacen las influencers que retransmiten su vida cada día? Pues lo mismo, pero en un caso de crónica negra, porque el señor el director de la cárcel, yo creo que es el director de cárcel que habla más ante los medios de todo el mundo, de todas las cárceles del mundo, o al menos el director de la cárcel que da declaraciones a medios. Hoy también se ha deslizado de alguna manera que Daniel Sancho ya conocería que la policía recomienda, recomienda esa pena capital para él y que no se habría enterado por su abogado, sino que indirectamente se habría enterado a través de la televisión. Veremos cómo ha sido esto, de hecho hay unas declaraciones, insisto, de este señor, del director de la cárcel, no sé el nombre, disculpad, hablando de Daniel, dice, no sé si está preocupado y le preguntan cómo se enteró al parecer antes de lo que se lo comunicase personalmente su abogado en Tailandia, efectivamente Anan, el señor Anan, Kun Anan, pero es que Kun es señor Anan. Y entonces termina asegurando, dice, habría sido otro de los presos, otro de los presos entiendo que está cumpliendo el protocolo anti-COVID de aislamiento como él, creo que nos hablaron de unas cinco personas en su momento, que si habla el idioma del país asiático, el que habría informado, volvemos al teléfono escacharrado, de que la policía ha dado por cerrada la investigación, y ha pedido la pena capital para él. Bien, estaba viendo a ver si teníamos el nombre, no, que también ha asegurado que está tranquilo, parece ser que el estado emocional de Daniel Sancho, según han deslizado, estaba tranquilo, acordaros, en su momento este mismo señor aseguró que estaba practicando yoga, haciendo deporte, comiendo bien, leyendo, viendo películas en televisión, vaya, al final, resultará que está en una residencia este señor. Bien, esto es lo que ha trascendido del director de la cárcel, sobre Daniel Sancho, aquí, la importancia que la tiene ese cuarto interrogatorio, no ha trascendido, ni los detalles del mismo, ni el por qué se ha optado por hacer un cuarto interrogatorio por ahora a Daniel Sancho. La investigación, pues, no está todavía oficialmente cerrada, a pesar de que ayer se produjo, como sabéis, esa rueda de prensa, con todas las conclusiones que ya hemos explicado en varias ocasiones. El programa en boca de todos, el programa aquí en España en boca de todos, también habla de un nombre propio hoy, sería el de Silvia Bronchalo, mientras hoy algunas revistas del corazón de España abrían con sus portadas con la foto de Radiel, de Rodolfo Sancho, perdón, en Fuerteventura, que me hace mucha gracia, ¿no? Esto también lo estaba pensando. Es decir, nosotros tenemos una foto de... También la he visto en diez minutos, en lecturas, como hemos cedido, como os he comentado esta mañana, tenemos una foto de este señor, las primeras fotos nos dicen de este señor que estaría en la isla Canaria y... si no fuera porque el tema es tan serio y tan sensible, no sabría si reír o llorar, ¿no? Porque nos ponen la imagen de este señor que parece que está en una piscina, ¿no? a pecho descubierto, con gafas de sol y nos dicen como ven roto de dolor. Bueno, como ven porque me lo dices tú, porque me pones estas mismas imágenes con el titular Rodolfo Sancho disfrutando de unas vacaciones en no sé dónde y me lo creo. Es decir, como muchas veces, ¿no? El discurso que los medios intentan... Gracias, insisto, a todos los que os estáis escribiendo. El discurso que los medios nos intentan conectar la fotografía que no aporta nada. Roto de dolor, ¿no? Como ven en estas imágenes, bueno, en estas imágenes yo veo a un señor con gafas de sol, creo, sin camiseta, que a mí me ponen, insisto, Rodolfo Sancho disfrutando de un día de sol y me lo creo también. Pero bueno, en fin, si ustedes dicen que está roto de dolor, claro, efectivamente, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Bien, el programa en boca de todos, perdón, que había perdido el hilo, asegura que, asegurado hoy que Silvia Conchalo, la madre de Daniel Sancho, sí que estaría en estos momentos ya viajando a Tailandia, que fuentes internas de la prisión, entendemos que el señor director de la cárcel, que al final va a tener un programa propio este señor, habría avisado al propio Daniel que su madre está en camino, a partir de mañana su madre ya podría una vez terminado ese protocolo de COVID, de aislamiento por COVID, podría ya verse con su hijo, hablamos de la madre, por ahora de Rodolfo Sancho no sabemos nada más allá de lo que nos decían las revistas. tengo más cositas por aquí para culminar ya la información de última hora, claro, antes os hablaba de lo que había dicho el jefe de la, uno de los jefes de la, capitán de la policía, este señor, es un chip, de que presuntamente habría confesado Daniel Sancho que depende de cómo fuera la conversación no tendría más remedio que terminar con la vida de Edwin Arrieta. Acordaros que también este señor en este sentido sobre los hechos hizo una declaración que decía Arrieta había amenazado con causar problemas por lo que Sancho, esto es, declaraciones de este señor a través del relato de Sancho, por lo que Sancho le dio un puñetazo, luego Arrieta le mordió la mano, en fin, pero luego hablábamos de una puñalada, esto os lo comento para que veáis el porqué, yo os digo, distancia de seguridad, amigos y amigas, vamos a esperar probablemente el juicio donde sí que van a trascender ya muchos detalles y podremos ya poner en orden quizás, quizás, todo o prácticamente todo de lo que sucedió, pero hoy también se ha pronunciado el portavoz de la familia Sancho, uno de los portavoces, en este caso ha sido Ramón Chipirrás, desde aquí, desde España, que está hablando de lo duro que ha sido o de lo duro que fue escuchar la rueda de prensa con las recomendaciones de las autoridades policiales en Tailandia y las declaraciones que tenemos de prácticamente también última hora, dice Ramón Chipirrás, queremos respetar la instrucción policial, la policía tailandesa ha puesto encima de la mesa las pruebas que tiene, ayer os las mostramos incluso, ahora hay que esperar, vamos a ser prudentes y a esperar a ver qué pasa en los próximos días y habla un poquito del entorno familiar y los seres queridos de Daniel Sancho, dice, es todo muy confuso, pero ante todo hay que tener un absoluto respeto y hablaba de lo duro que es, de lo duro que es, efectivamente, que haya una recomendación por parte de la policía de que a este señor se le tenga que aplicar la pena de muerte. No nos olvidemos, yo siempre lo digo, cuando hablo de esto estoy informando de la última hora, esto no quiere decir que me olvide de la otra parte y del dolor que hay en el entorno familiar de Edwin y la necesidad, más allá de que el caso se esclarezca y de que se haga justicia, que esto es lo que deseamos todos, de que Edwin descanse, pueda tener la sepultura que se merece él y se merece su familia. Esto yo creo que también es primordial porque a veces cuando tratamos este tipo de género nos tenemos que alejar, tenemos que poner algo de distancia y parece que seamos fríos porque si empatizáramos con todo no podríamos estar aquí explicando nada, pero yo creo que son cosas que hay que tener presentes. Vale, esta es la última hora, esta es la última hora, este es un poquito más de condimento para la historia, yo he estado hablando con un par de periodistas, uno es Luis y otro periodista que está en Tailandia, antes de salir con esta información, me han dicho Albert, parece que no es descartable, es decir, no me han dicho en ningún momento esto es un bulo, esto no tiene nada que ver, sino que es algo que se está barajando, hablo de la posibilidad de que Daniel Sancho fuera a casarse con su pareja, de hecho también se hablaba de que su pareja iba a reunirse con Daniel Sancho aproximadamente en estas fechas en Tailandia, esto es algo que se desprendieron también desde el círculo de amistades, ¿de acuerdo? pero ya sabéis también cómo va esto. Se iba a casar Daniel Sancho, fue este realmente a la hora de confesárselo a Edwin el motivo de la pelea que terminó con la vida de Edwin, solo fue una excusa, sucedieron así los hechos, en fin, como sabéis este caso todavía como diría Carlas Porta aquí en Cataluña desgraciadamente tiene muchas páginas por escribir y como diría el propio Carlas Porta son páginas oscuras, son páginas oscuras. Bien, como siempre os digo tenéis a vuestra disposición un número de teléfono, entro, ahí está, es que además tengo que hacer de realizador y esto cada vez es más complicado, 671-6389-78 671-6389-78 es el número de teléfono al que podéis enviar notas de voz si queréis participar más allá de los comentarios que me dejáis cuando el vídeo es de estreno, los comentarios en la caja del vídeo, yo intento leérmelos, no sé si todos porque son muchísimos pero muchos de verdad y gracias por vuestras aportaciones y vuestras opiniones, también tenéis este número de teléfono para hacerlo vía WhatsApp y sabéis que es un número que está habilitado además para hacer bisbooms aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal o premiar de alguna forma el trabajo con una taquilla inversa como os he dicho en muchas ocasiones, además sabéis que podéis suscribiros si os gusta cómo tratamos las informaciones, el tipo de contenido que hacemos, si os gusta el canal vaya a vuestra casa, es completamente gratis y no hace falta decir que si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like porque nos ayuda a posicionar mejor los contenidos, además también de activar la campanilla si queréis que YouTube os avise cada vez que subamos nuevos contenidos, bien, veremos qué sucede mañana, ya veis, pasito a pasito, cada día hay de goteo de informaciones y nosotros intentamos estar aquí cada día al pie del cañón para informaros y oye, si puede ser, si puede ser, por qué no, haceros también un poquito de compañía que no está nada mal en pleno mes de agosto, ¿no? Veremos qué nos depara mañana el día informativamente hablando. Besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos en las próximas horas. Chao.